¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo sin veros por aquí, por esta lista de reproducción de Phrasal Verbs! Bueno, pues hoy traemos seis nuevos Phrasals con el verbo make, que ya sabéis que en su significado original, así aisladito, significa hacer o fabricar, pero al convertirlo en Phrasal Verb puede tener diferentes significados. Hoy vamos a ver seis de los más utilizados con sus ejemplos y con sus dibujos para que os facilite un poquito el aprendizaje. Si sabéis alguno más, me lo comentáis aquí en los comentarios del vídeo y os voy a retar a que elijáis alguno de estos significados que vamos a ver a continuación y me pongáis aquí también algún ejemplo de vuestra propia cosecha. Venga, pues prestar mucha atención y a ver qué se os ocurre. ¡Vamos a verlos! Venga, pues prestar mucha atención y a ver qué se os ocurre. Make up. Inventarse algo. Maquillarse. He didn't want to attend the meeting, so he made up an excuse. Él no quería asistir a la reunión, así que se inventó una excusa. Decidimos dirigirnos a las montañas para descansar un poco. No puedo entender por qué ella no aceptó ese trabajo. Making to. Transformar. She made her garage into a games room. Transformó su garaje en una sala de juegos. Make off. Darse prisa para escapar. The students made off as the clash was finished. Los estudiantes se dieron prisa tan pronto como la clase finalizó. Make over. Transformar. Convertir. She wants to make over her image to get the job. Quiere transformar su imagen para conseguir el trabajo. Pues hasta aquí los phrases de hoy. ¿Habéis tomado nota? ¿Se os está ocurriendo algún ejemplillo para ponérmelo aquí? Pues venga, venga, ánimo que lo leo todo. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!